Solibona Solibona Si zo pola Entli zweni tina Si zo pola Entli zweni tina Solibona Solibona Entli zweni tina Solibona Si zo pola Entli zweni tina Seizo pola Seizo pola Seizo pola Shine go ma letu kamba 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 Siaza estud et na Snow ma letar bede No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.